¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos un mapa con la ayuda de Leaflet. Hemos hecho ya gran cantidad de mapas con la ayuda de Digiplot 2. Ahora es el turno de Leaflet. Lo que haremos será un mapa que nos distinga la cantidad de habitantes para el año 2017 según datos del DANE. Como lo vemos aquí en pantalla, cuando nos quedamos encima de cada municipio nos dice el nombre del municipio y la cantidad de habitantes que había para el año 2017 según las proyecciones del DANE. Todo esto lo haremos con R. Recuerda que te dejo un enlace en la descripción de este video donde puedes acceder al código y a los datos para que repliques este ejercicio. Así como también mi curso de Udemy con un cupón de descuento para que lo adquieras a tan solo 10 dólares americanos. Como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo a hacer un mapa de Leaflet de población en R, quédate y mira este video. Ya vamos con los 4.000 suscriptores. ¡Corre video! Bien, antes de comenzar con el video quiero decirte que los datos que haremos uso el día de hoy prevén de la página web del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Como podemos observar aquí se pueden descargar los datos. Sin embargo, pues te dejo un enlace en la descripción de este video donde puedes descargar tanto el código como los datos para que repliques este ejercicio. Ahora sí, yéndonos a R, como siempre cargamos librerías. Bueno, son dos códigos. El primer código es preparar los datos que es unir el chainfile de los municipios con el chainfile o con la tabla de la población. Luego entonces que hacemos la unión. Igual yo les dejo este enlace en la descripción de este video para que descarguen este geopackage que es como un chainfile. Y el segundo código es este delifletmap que es el que haremos uso el día de hoy. Sin embargo, pues te dejo un código para que te dejo el enlace donde vas a tener acceso tanto al código 1 como al código 2. Cargamos librerías, limiamos espacio de trabajo, cargamos el chainfile. Y este chainfile tiene el municipio, el departamento, la cantidad de habitantes en la zona rural, la cantidad de habitantes en la casera municipal y el total, que es la suma de los rurales y del casco urbano. Listo, aquí calculamos los intervalos según los cuantiles y lo que hacemos acá entonces es buscar los intervalos. Venga, yo hago un poco más grande esto, aquí en global options, appearance, pongamos esto en 125 mejor. Listo, ahora sí se ve mejor. Aquí le damos el chainfile, aquí en class intervals calculamos los intervalos según un estilo de cuantiles. Esto es breaks, este que está acá al final le quiero sumar 600, 3, 4, 5, 6, 7, en la posición número 7. Listo, aquí vamos a buscar el intervalo para poder agregar categorías, que son las clases, que están las clases del 1 al 7. Cargamos las etiquetas, estas son las etiquetas, los labels, los intervalos, clase y el intervalo que lo conforma. Hacemos la unión entre el chainfile y la tabla. Simplificamos la geometría para que se protea más rápido dentro del leaflet. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar estos colores, pan N, son colores que van de amarillo a rojo, de intensidad. La librería Rcolor Breaker, listo, ahí está procesándose. Luego entonces acá hacemos los colores, que son, esta es una tabla con dos colores. Lo agregamos como factor y luego entonces hacemos la unión entre los colores y el chainfile que hemos venido trabajando. Listo, hace etiqueta. Luego aquí viene lo chido que es lo del leaflet. Recuerda que tengo un video anterior donde explico cómo hacer un mapa en leaflet y cómo publicarlo dentro de GitHub. En este caso únicamente lo que haremos será visualizarlo y guardarlo como un HTML. Entonces si tú lo quieres publicar en leaflet, en GitHub pues tengo otro video donde lo puedes, puedes replicar básicamente el mismo ejercicio. Pero con este archivo HTML que vamos a generar el día de hoy, listo. Luego entonces aquí he añadido los tiles. Voy a agregar el carto de marmatter que me gusta. Los polígonos son los chainfile. Los colores son estos. El pop-up para que aparezca la cantidad de habitantes y los municipios es esto que vemos aquí en pantalla. Agregamos la leyenda, la cantidad de habitantes y agregamos escala. Agregamos una herramienta de medida y un título, un control y un mapa de reseteo para que regresemos a la vista inicial. Y lo guardamos como html.index, listo. Lo ejecutamos, esperamos a que cargue. Listo, ya terminó. Vamos a plotear. Open in view in view browser. Aquí tenemos la cantidad de habitantes y también tenemos entonces acá, tenemos aquí la cantidad de habitantes. Podemos hacer zoom, hay una opacidad, te dice el nombre del municipio. La cantidad de habitantes es en la parte inferior derecha. Pues podemos hacer zoom, zoom out, el título y acá todos los elementos que le hemos agregado con la ayuda de leaflet. Listo, esto es un archivo html y se puede abrir pues en un navegador web. Así como también se puede subir con la ayuda de GitHub como ya lo mencioné anteriormente. Tengo otro video, youtube.com.com slash fabio castroiano. Este video, el tercero, bueno el cuarto, después de que publiqué este, es el que explicó cómo hacer ello. Listo, yo mismo me hago propaganda. Ya entonces si queremos nosotros por ejemplo agregar ya por cuantiles y que sea por ejemplo que se muestren los porcentajes. Podemos aquí agregar un color cuantil con los mismos colores de amarillo a rojo. Y hacemos esto mismo, solamente voy a agregar estos dos, estos poquitos elementos. Solamente para visualizar. Y aquí tenemos esta virgurilla. Y allí se está ploteando y aquí ya quedó listo. Para que lo veamos en pantalla. Aquí se visualiza. Y acá ya te dice el porcentaje. Es decir que el color amarillito es donde está entre el 0 y el 14% de la población total de Colombia. Listo. Muchas gracias por ahí ganar esta parte del video. Si te gustó el video por favor recuerda darle a me gusta. Comentar si tienes alguna pregunta o inquietud. Compartir con todos tus amigos y colegas. Hay quienes quieras que este video les pueda servir o ser de ayuda para sus publicaciones o para sus trabajos académicos. Recuerda además que me puedes seguir en Facebook. Agregar como amigo. Y también me puedes contactar para asesoras personalizadas en mi correo electrónico, Whatsapp o Facebook. Que dejo en la descripción de este video. Así como también en mi página web. Hay enlaces que te llevan directo a el chat de Whatsapp para que ya te des conmigo. Recuerda que estamos subiendo un video cada 8 días. Y espero que de aquí a diciembre 31 te dejan ya 4 mil suscriptores. Esa es la meta que tengo para este año al finalizarlo. Y de igual manera espero ya tener publicado a fin de año mi curso de modelo de distribución de especies con R en la plataforma de Udemy. Recuerda que este curso también estará a tan solo 10 dólares. Porque la idea es compartir conocimiento. Recuerda que el video siempre seguiré subiendo por más de que saque cursos de pago. Que es una pequeña suma. Igual seguiré subiendo videos aquí en esta plataforma de YouTube. Porque hay mucho conocimiento para aprender y para compartir con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Y ya cumplí 30 años. Chao, chao. 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 ¡Gracias!